Y la apariencia le van a lo barrio vao y se llevan detenido a cuatro pobres diablos. Y le ven madres llorando, en vano piden ayuda, porque han perdido a sus hijos y viven con amargura. La vez vestida de negro, la pena escrita en la cara, y maldita en el veneno, veneno que nunca acaba. Su nombre es Eroina, otro le llama el caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Su nombre es Eroina, otro le llama el caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Hoy unos amigos míos cruzaron para quitarte, unos perdieron la vida y otros están en la cárcel. Serán felices cantando, hoy no respetan a nadie, a ver quién tiene la culpa, si no aparece el culpable. Pero yo sigo diciendo, que tal vez la fuerza hay alguien. Eroina, otro le llamaría la maldición del diablo, porque han perdido a sus hijos y viven con amargura. La vez vestida de negro, la pena escrita en la cara, y maldita en el veneno, veneno que nunca acaba. Su nombre es Eroina, otro le llama el caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Dame, regálame tu pañuelo, y besame con amargura para ganar un pañuelo. Dame, regalame tu pañuelo, y lay результат, pero yo le llamaría la maldición del diablo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Rodrigo! ¡Bravo! ¡Bien! No, gracias. ¡Vamos! 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 La Biblia La serpiente corta y la tierra es tuve la humanidad. La luz a tuve la humanidad. El cielo es tuve la humildad. ¿Que sube? Que baje. Que suba. Y la voz. Prueba que no escuche yo. Prueba. Hola, hola. Hola, hola. Sí, 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 hola. Hola, sí, hola. Sí, hola. ¿Más? Hola, sí. El bajo, bájale ahí. ¿El bajo? Ahí. ¿Ahí? ¿Abajo? No, ¿dónde está? El bajo es solo ampli y un monitor de batería. No sé qué tal son las pruebas de monitor de batería. Baja. Hola, sí. Hola, sí. Hola. Buenas, sí. Hola. Sí. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Si queréis. Pues... Seguimos. Como en este grupo que nos visita también por primera vez. Esperemos que sea la primera de muchas más. Rocco Ono. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!